Ya se va de este pueblo la que amo Sus papás se la van a llevar Y por eso me tomo mis copas Para ver si la puedo olvidar No recuerdo las horas que tengo Ni las copas que voy a pagar Cantinero sirveme otra copa Porque siento ganar de llorar Ay que triste la vida del hombre Cuando siente en el alma pasión Y más triste es perder un cariño Que se quiere con el corazón Voy cruzando las calles borracho Deteniéndome de la pared Recordando a la joven que quiero Yo sé bien que la voy a perder Esta pena que traigo en el alma Y el licor me la puede curar Entre más tomo paro olvidarla Y en borracho la recuerdo más Ay que triste la vida del hombre Cuando siente en el alma pasión Y más triste es perder un cariño Que se quiere con el corazón Como quisite en el alma pasión Que se quiere con el corazón Y más triste es perder un cariño Y más triste es perder uno Y más triste es perder un cariño Gracias por ver el video.